Dichos y refranes en PBO Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Salinas Vigio y estos son los Dichos y Refranes de PBO. Hoy vamos a hablar sobre la expresión, la procesión se lleva por dentro. Numerosas son las ocasiones en las que una procesión no ha podido realizarse por las calles de una población a causa de inclemencias meteorológicas. Algo que compungía y llenaba de tristeza a todos los miembros de la cofradía, quienes llevaban todo el año esperando la llegada de ese día. Por tal motivo, dicha procesión terminaba realizándose dando vueltas por el interior del convento o templo religioso donde se guardaban las imágenes y se intentaba hacer con el mayor fervor y sentimiento posible, a pesar de la enorme pena que sentían los creyentes que participaban en este acto. Esto es lo que dio origen en la expresión, la procesión va por dentro, en clara alusión al reguardado recorrido religioso que debía realizarse por el interior del edificio. Y que por el tiempo sirvió para señalar a aquella persona que a pesar de estar pasando por un mal momento, intenta disimularlo y no exteriorizar el dolor. Este fue el origen del dicho de hoy, la procesión se lleva por dentro. Ya volvemos la próxima con más. Dichos y refranes en PBO